Saludo a Eduardo Feinman que ya está con su equipo. ¿Cómo va Edu? ¿Qué tal querido? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Con un ojo puesto, te digo, me quedé... En Mascardi. Claro, claro. Con todas las preguntas abiertas. ¿Qué te parece? Obviamente. ¿Quieren saber qué pasa? A ver, me da la sensación que el Estado tenía que tomar cartas en el asunto. Hay una situación de grave situación institucional, digamos. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Cierto? Sí. De ataque a la propiedad privada y pública en Mascardi por parte de un grupo terrorista. Sí. A ver, lo llamo grupo terrorista porque lo que hacen es generar el terror, balear un puesto de gendarmería e incendiarlo, eso cómo se llama, en cualquier país normal del mundo, ¿no? Así que me parece bien. Al principio, parecían el general al AIS, ¿no? No llegaban. No llegaban nunca. No llegaban nunca hasta que llegaron. Ahora, del resultado del procedimiento ha habido... O sea, es que había una... Yo no sé, los encuentros justos, yo sé que a esta hora hacen el cambio allí en el control. Un tuit de Florencia Arieto. ¿Lo tenés, el tuit de Florencia Arieto? Porque, claro, han detenido a siete personas, la mayoría mujeres. Mujeres y menores. Y menores. Fíjate lo que dice Florencia Arieto. En Mascardi, a 1.600 metros de altura en la montaña, hay pasos que te llevan al arroyo Torrontegui, al río Niriwa y al lago Gutiérrez. Si el procedimiento no peinó la montaña de arriba a abajo, es posible que los usurpadores varones se hayan escapado por ahí y vuelvan. Claro, obviamente. ¿Qué es lo que nos decía Diego Frutos hace un instante? ¿Y dónde está el terrorista mayor que se llama Jones Walla? Debe estar protegido seguramente por esta gentuza. Y sí. ¿No? Y sí. Por ahí, por alguno de esos lugares donde dice la señora Arieto. Exactamente. ¿No? Pero, a ver... Porque el tipo está prófugo de la justicia... El terrorista está prófugo de la justicia chilena. Claro, pero... Protegido acá por los montoneros. ¿No es cierto? Ahí va. Perdía, Baca Narvaja, Urien... Sí. Ahora, ¿viste cuál fue el tuit de Aníbal Fernández? El tuit de Aníbal Fernández es casi disculpándose por el operativo y diciéndole a la feligresía propia, no los tocamos, no hubo ningún herido. ¿Cómo se va a disculpar por...? Yo, esto es una interpretación mía, pero podemos verlo al tuit, al hilo de tuit. Fíjate, fíjate. En el día de la fecha, eso es como una especie de parte policial. En el día de la fecha se procedió a dar por terminada la usurpación conocida como Villa Mascardi, con orden judicial en mano, ingresó la Policía Federal, con el cometido de cumplir manda judicial. El ingreso se hizo, y acá viene, el ingreso se hizo sin armas letales, sigue, sigue, podemos ir para abajo, chicos, porque lo interesante es el hilo del tuit. Ahí está, bajemos, bajemos, ahí está. Dice, ahí va, ahí va. No ha habido ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño. Las siete mujeres detenidas se encuentran en perfecto estado de salud, en dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluyendo a la señora que cursa un embarazo en base. Nadie quería rasguño. No, 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 no. Y tampoco bala. Perdón, las balas las tiran los terroristas. Ahí voy, Eduardo. Los que incendian son los terroristas. Ahí voy, ahí voy. Los cinco niños se encuentran en la misma dependencia, papá interviniendo en minoridad, todo como debe ser, como está perfecto que se haga el operativo. Muy bien. Ahora, ¿dónde están los que balearon la garita de gendarmería y la incendiaron? Bueno, mandan a las mujeres y a los chicos y a los menores, primero. Son tan cobardes, tan cobardes, pues lo hacen a propósito. Diego Fruto decía, se escaparon otra vez, como ocurrió la vez anterior. Y van a bajar de la montaña. Hasta que ahora venga la revancha. Ahí va. Te escuchaba hace un rato y concuerdo con vos. Ahora hay que esperar la revancha de estos tipos. Exacto. Porque se van a bancar este procedimiento calladito la boca, sin hacer nada. No, 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 ya están prometiendo, ya están prometiendo. Es más, creo que familiares de Jones Walla están llamando a cortar rutas. O sea, ya están prometiendo. La pregunta que nadie sabe contestar. Mirá, yo no sé, cuando terminó con nosotros de conversar hace unos minutos, Diego Fruto se iba a ir hasta la propiedad, bueno, a tomar posesión nuevamente allí. Pero quería preguntar, porque no les están diciendo, ¿quién se queda ahí? O sea, van a mantener una custodia, van a mantener policía, este comando conjunto, porque si no sería de una ingenuidad del Estado, un papelón del gobierno federal, y por qué no también de la provincia de Río Negro. ¿Te puedo hacer escuchar? Tenemos el audio de una pseudo mapuche, qué sé yo. La madre de la Machi. Una mujer, no sé si es la madre de la Machi, no sé. ¿Será? Es posible, no sé, puede ser. ¿Puede ser? La Machi es una trucha que lo que hace es sueña con una tierra. Nunca sueña con los hoteles de Cristina, es una cosa... Bueno, porque vos... Machi... Vos no, vos sos muy... Machi, querida, soñá alguna vez con los hoteles de Cristina, y vayan a tomarlos si tienen ganas. Nunca, nunca, un sueño... Ha llegado a haber un bloqueo metafísico. Nunca, jamás, soñás con los bienes de Lázaro Báez. ¿Por qué no soñás un día con una estancia de Lázaro Báez? En vez de dejar de joder a la gente honesta. A ver, podemos... A ver. ¿Querés que le escuchemos? Dale, dale, a ver. El Estado siempre es el asesino. No nosotros, nosotros no tenemos arma. El Estado es el asesino. María... Estado Nacional, Gobernadora, Diego Fruto. Diego Fruto que tiene una tierra regalada, que es de Parque Nacional, antes de Parque Nacional era de nuestro pueblo. El Parque Nacional es parte ahora del territorio nuestro, pero porque fue un surfado, porque el Estado nos robó nuestra Mapu. Y quiero decir, ni por más que lo saquen, vamos a volver. Siempre vamos a volver a nuestro territorio. No le tenemos yo, no le tengo miedo. Vamos a volver. Exacto. Con lo cual, la amenaza ya está planteada. Esto es una guerra de guerrillas. Mirá, ahora cuando se vayan las fuerzas federales, cuando Aníbal diga, bueno, listo, vuelvan. Ya está. Dejan desprotegido a todo un pueblo. Yo le pregunté a Diego Frutos, ¿cuántas personas hay en Mascardia aproximadamente? 80, más o menos, todas adentro de sus casas, viven con temor, nadie quiere hablar. Les traen provisiones los familiares en horarios por la noche, la madrugada, viven en alerta, hacen rondas para permanecer despiertos. ¿Vos podés creer que 80 argentinos, ciudadanos argentinos, compatriotas, puedan vivir en esta situación y dos jurisdicciones del Estado, el Estado provincial y el Estado nacional, está muy bien, han cumplido con sus deberes ahora. La pregunta es como... Y dependen de lo que sueñe la machi. ¿No? A ver cómo se despierta la machi mañana o pasado. Bueno, claramente, claramente el gobierno nacional hace esto, a ver, sin convicción. ¿Yo crees que te diga algo? No sé Aníbal Fernández, no sé... Pero evidentemente el kirchnerismo a esto no lo ve bien. No, claro. Esto no lo ve bien. No le gusta hacer esto. No le gusta, no le gusta, no le gusta. Le trae recuerdos, viste, que entró el caso Maldonado, que le están haciendo el juego a Patricia Bullrich, ya empezaron con esta historia, ¿no? Y perdón, represión no es mala palabra, ¿eh? Porque represión es hacer cesar un delito. No, por supuesto. El código penal en cada uno de los delitos dice, será reprimido con tal y tal y tal por hacer tal y tal cosa. Es hacer cesar un delito. No estamos hablando de la dictadura militar, la horrible dictadura militar. Estamos hablando de otra cosa. Totalmente. De terminar con un delito. Y el cumplimiento de la... De la ley. De la ley. Además, hoy, con armas o sin armas, las fuerzas federales que estuvieron ahí reprimieron. Obviamente. Aún con gases lacrimógenos, porque hubo gases. Exacto. ¿O no? Sí. Bueno. Reprimieron. Claro. Pero, en la lectura del kirchnerismo es, nosotros no reprimimos. No hubo un rasguño. No hubo un rasguño. Es que no hace falta un rasguño. ¿Quién quiere rasguño? Nadie. Nadie. Perdón. Los rasguños lo provocan los terroristas violentos. ¿O no? No fue a Diego Frutos el que en su momento le dieron un agolpizo, una paliza. Una paliza monumental. ¿Quién disparó contra la gendarmería? ¿Quién incendió la gendarmería? Ellos sí pueden. El Estado... No, claro, por eso. El Estado está muy bien que lo hayan hecho. Pero estas mujeres que han detenido con esta señora embarazada, con los menores, no son los autores materiales. Pero, claro, los hombres, los cobardes, los cobardes, ¿no? Los varoncitos, mandan a las mujeres y a los niños, adelante. Justamente para victimizarse. Por eso. Ahora, pregunto, si Florencia Arieto, a través de un tuit, les está dando las indicaciones, che... Van por ahí. Es por ahí. Que, gendarmería no sabe, el comando unificado conjunto. Mira, cuando vos escuchás, comando unificado conjunto. Tuvieron que hacer un decreto para hacer eso. Sí, vi el decreto. Sí, vi el decreto. Bueno, nada. Le dije a Diego Fruto, le dijimos, mirá, estamos atentos. A él, Alejandro, también un vecino de Bariloche. Alejandro Seguí, que está ahí entre los vecinos organizados. Los vecinos organizados. Te das cuenta que en la cuarentena eran los padres organizados. Después, el grupo Vacuname, de los chiquitos que tenían problemas. El gobierno va detrás de los ciudadanos organizados que le demandan al Estado que cumpla con la ley. Sí, esto es el Estado ausente, en serio, Eduardo. Esto es la indefensión de un Estado abandónico. O sea, el Estado para recaudar, para exigirte, para regularte, para hacerte una economía cubanizada, está siempre. Ahora, para protegerte de tus derechos, no está nunca. No, nunca. Qué locura. Bueno, querido. Chau, querido amigo. Abrazo grande. Hasta luego. Chau, querido amigo.